GS Constructores, Darío Salvador Cárdenas, arquitecto. El Movimiento Borregos tiene como objetivo fomentar la convivencia, la salud y el deporte entre los estudiantes de la secundaria bilingüe alberense. Hacemos equipos entre los tres grados, primero, segundo y tercero, hacemos equipos mezclados y van teniendo turnos para practicar béisbol, fútbol, básquetbol, defensa personal, que son los cuatro deportes que ofrecemos. Además de otras actividades de competencia, de resistencia, incluso de combate y de estrategia. Entonces ellos desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde están, pues ahora sí que bajo el sol y con toda la energía, pues conviviendo, disfrutando, jugando. Y de aparte se les da obviamente la hidratación adecuada, es un menú realizado por nutriólogos en el que se les da únicamente agua, la adecuada para la hidratación, agua de sabor con los ingredientes necesarios, por ejemplo, pura fruta natural, también se les da fruta natural para que, para como refrigerio. Y la comida, pues es un menú realizado precisamente por nutriólogos para que los muchachos conozcan lo que deben de hacer y cómo hacer el deporte. Porque pasa que hay muchos de nuestros jóvenes que hacen mucho deporte, pero no se alimentan de la manera correcta y sufren de mucho desgaste físico y incluso a veces llega a caer en, pues en lesiones, ¿no?, por la mala alimentación. Entonces lo que hemos buscado aquí en la secundaria del TEC es, al lado de expertos nutriólogos y especialistas del deporte, generarles una estrategia y un cuadro para que ellos puedan convivir, aprender y por supuesto, pues elegir el deporte. Porque al final del día se les da la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, de primero, se les da la bienvenida y pues se cierra con la comida, todos ahora sí que en una misma mesa y se da una convivencia muy padre, está muy divertido y pues si tienen la oportunidad van a ir a ver, a pesar de que el sol está todo lo que da y el calor también, los muchachos están dando el 100 y están en todos los deportes dándolo todo. Terminan muy satisfechos de ellos y nosotros también muy contentos. Es el deporte poder combatir el bullying también. GS Constructores, los expertos de la construcción, Jacaranda número 207A, Colonia Aviación, teléfono 642-422-200.